Un fotógrafo tiene que interpretar, yo diría que la fotografía por supuesto está sujeta entre dos funciones, reproducir, informando o interpretar, expresando. Yo creo que en ficción, por lo menos en la ficción que yo he hecho, siempre he estado muy pendiente de interpretar expresando, no la de reproducir informando. Y que esa expresión, esa interpretación ofrezca cierto placer estético, cierta decisión riesgosa, ¿verdad? Ese ha sido siempre mi máximo interés y tal vez por eso es que he podido trabajar con estos realizadores porque han reconocido eso. A lo mejor, creo que eso fue uno de mis defectos cuando era fotógrafo, exageré mucho el papel de interpretación, el papel de expresión y a lo mejor quité un poco de tiempo, más de lo que debía. Pero fue por eso, fue porque realmente estaba muy pendiente no simplemente de una buena exposición, no simplemente de un foco, sino de que eso tuviera una significación en la historia.